Informativo CDC Y aunque se han presentado precipitaciones en términos generales se ha reducido la cantidad y frecuencia de las lluvias y este comportamiento es normal para esta época del año. Por eso la CBC hace algunas recomendaciones. Aunque en estos días se hayan presentado lluvias no significa que haya llegado una nueva temporada invernal. Actualmente nos encontramos en temporada seca y los pronósticos de la CBC y el IDEAN indican que durará hasta mediados del mes de marzo. La corporación ha continuado con las campañas para ahorro y uso eficiente del agua. En estos momentos en donde se esperan tiempos secos hacemos un llamado a todos los usuarios del recurso hídrico para hacer un uso racional del recurso, para que en caso de que sean usuarios rurales se acojan a los turnos de riego establecidos por la corporación en caso de que hayan turnos de riego. La CBC en su calidad de autoridad ambiental hace recomendaciones a los consejos municipales de gestión del riesgo para hacer un uso eficiente del agua y también para que haya prevención frente a posibles incendios forestales. Para la corporación es prioridad el abasto de consumo humano y lo segundo es para que mantengamos unos caudales mínimos que nos permitan salvaguardar y conservar los recursos hídricos. Entonces el llamado es para aquellos usuarios para que eviten construcciones de trincho, para que se legalicen ante la corporación, para que hagan un uso racional del recurso. Se reitera que las condiciones climáticas en las que nos encontramos son neutrales. Esto quiere decir que no hay fenómenos climáticos como el del niño o la niña, por lo que habrán condiciones típicas y esperadas para esta época. Es decir, que si se presentan lluvias estas serán reducidas.